¡Mamá! ¡Otra vez estos moretones! Me duele mucho la cabeza. Estoy muy cansada y mira todo mi cuerpo. ¡Ay! Ya te dije. Ha de ser porque te estás moviendo toda la noche. Pues si hasta mi recámara te escucho. ¡No, no, no! Has de ser tú sola que te los hace nada más para llamar la atención. ¡Ay, no me estés molestando! ¡Ay, vete a jugar con tus hermanos! ¡Mamá! ¡Mira! Esta vez tengo rasguños. Me duele mucho mi cuello. Tengo más moretones, mamá. Me siento muy cansada y tengo horribles sueños. ¡Ay! Bueno, tú no más me haces perder el tiempo. ¡Ya te dije! No es nada. Has de ser tú nada más para llamar mi atención. Ay, mira, no me estés quitando mi tiempo. ¡Vete a cuidar a tus hermanos o haz algo de provecho! ¡Ponte a hacer qué hacer! ¡Todo el día te la pasas acostadota! ¡No me estés molestando! ¡Mamá! ¡Ayúdame de verdad! ¡Mamá! ¡Ya no sé qué hacer! ¡No puedo dormir! ¡Me duele tanto mi cabeza! ¡Tengo horribles sueños! ¡Tengo moretones por todo el cuerpo! ¡Yo sé que es ella, mamá! ¡Yo sé que es ella! ¡La he escuchado! ¡La observo en las madrugadas viéndome! ¡Mamá, ayúdame! ¡Ya no sé qué hacer, por favor! ¡Mamá, ayúdame! ¡Ay, bueno tú! ¿Qué quieres? ¡Ya te dije que nada más eso está en tu cabeza! ¡Nada más me haces perder el tiempo! ¡Ya hasta asustaste a tus hermanos! ¡Ya no me dejan en paz! ¡Ay, no, de veras! ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¡Puras molestias me das! ¡Lárgate a tu habitación! ¡Y no quiero que salgas de ahí! ¡Ni para cuidar a tus hermanos me sirves! ¡Vete, vete, vete, vete! Al día siguiente... amaneció muerta. Asfixiada, le dijeron los médicos. Y al lado... al lado... estaba la muñeca. ¡Muy bien! ¡Gracias!